Los misterios del profesor Marín Son nuevas generaciones, claro, para mí, todos son nuevas generaciones con mi edad, pero digamos, no son de mi quinta, digamos, ¿no? Tenemos nada más y nada menos que a Toni Salvador y a Mara. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, Toni, yo que hace tiempo que te conozco, ¿de dónde has sacado esto, Mara? Viene de Madrid, es importada de Madrid. ¿De Madrid? Sí, directamente. Sí, sí. Y me refiero porque es una mujer impresionante. Entonces, digamos, tú tienes en Gerona lo que se llama Gabinete Agnés. Sí, está. Gabinete Agnés. Y al mismo tiempo, pues claro, está con los clásicos, con la Asociación de Parapsicólogos de Cataluña, con la SAI de Pedra Morós, y sobre todo tiene una página muy interesante, que es espectral.com. Sí, tal como suena, espectral.com. Aquí es donde tenemos toda la información, tanto del gabinete como de las diversas asociaciones. Y otra cosa, entre otras cosas, una de las tus especialidades es la psicofonía y transcomunicación. Exacto, lo que es la transcomunicación que se deriva tanto en psicoimágenes como en psicofonías, ¿no? En archivos sonoros y, por supuesto, de vídeo. Yo que te conozco hace tiempo, he visto tu trayectoria, a ti muchas cosas te pasan como a mí. De que, al ser un investigador nato, pues en muchas opiniones de personas que son fantasiosas, al darle una explicación que destruye ciertas creencias, dicen, oiga, ¿y un hombre como usted, cómo es tan escéptico? Y es que, claro, para ser investigador hay que partir siempre del escepticismo. Si nos lo creyéramos todos, no investigaríamos nada. Y a partir del escepticismo nos vamos encontrando para ir desechando cosas falsas y buscando lo que es la línea científica y la verdad dentro de todo esto. El investigador, el curioso, lo que, por supuesto, necesita es campo para investigar. Ya sabe que se encontrará con el muro de la gente, por supuesto, que no llega nunca a creer, ¿no? No diría nunca, por supuesto, a creer en ello. Sí, pero la gente que sí que no creen van repitiendo y siempre va con la media de no creer, no creer, pero sigue insistiendo y sigue insistiendo. Ya que sí que algo cree. Exacto, porque todos tenemos una vena curiosa, ¿no? Todos queremos saber qué es lo que realmente hay más allá, qué hay después del paso, entre comillas, final de la muerte. Qué nos alberga después. Hay esperanza, por eso nos aferramos a... ¿Cómo empezó toda esta afición por este otro mundo? Esta afición empieza de pequeñito, cuando te pasan experiencias, cuando con cuatro o cinco añitos ves cosas que, lógicamente, acaparan tu atención y no atiendes a explicar. Preguntas a los mayores y tampoco te pueden dar una respuesta válida sobre qué es lo que está sucediendo. Y seguirán sin darte respuesta. Sí, en absoluto. Y de ahí me hace un poco la vena de querer saber qué era aquello que me sucedía, qué era aquello que pasaba, aquellos ojitos de color rojo, de color de alguna forma brillante, que me acompañaban, qué significaban, por qué venían. Y todo eso es lo que te lleva, por supuesto, a querer investigar, ¿no? A lo margen de que el tema del ocultismo desde siempre me resulta apasionante. Sí, claro, todo lo que es el esoterismo es lo que está sota, lo que está debajo, lo que está oculto, digamos. Y sobre las psicofonías, ¿por dónde empezaste? Las psicofonías fue un... ¿Dónde te inspiraste? Realmente surgieron por casualidad. Surgieron cuando... porque yo me dedicaba también a cantar, de más jovencito, más niño. ¿A cantar? Sí, grababa mis interpretaciones en una grabadora, una grabadora normalita, pequeñita. Y en una de esas grabaciones, al final de lo que era mi voz, había otra voz que me decía, yo no sé cantar. Eso me resultó muy chocante, me asusté mucho. ¿También en la cinta? Estaba solo. Bueno, yo no sé cantar. Yo no sé cantar. ¿Una voz de qué edad? Era una voz... correspondería a la figura de un ser de tipo masculino entre 30 y 35 años de edad. O sea, no se puede realmente asegurar nada, ¿no? Pero, por supuesto, me impactó porque estaba realmente solo en la habitación y me quedé un poco en asco, ¿no? Porque siempre, aunque creas, siempre te tienes o albergas una duda, ¿no? Había escuchado muchos hablar de las psicofonías como algo que, bueno, podía derivarse como ondas de radio esparcidas, como cualquier tipo de explicación lógica, pero te das cuenta de que no, de que aquello no tenía ningún tipo de explicación lógica. Si por lógico entendemos lo científico, lo actual. Con estos medios no hay medición posible para las psicofonías. Entonces, ¿buscarías fuentes de inspiración? Por supuesto, busqué... ¿Cuánto te ayudaste primero? Y a raíz de ahí empecé yo a investigar por mi cuenta, ¿no? Atendía las recomendaciones, compraba un micro adecuado, compré una grabadora adecuada para las psicofonías. Los dos primeros años resultaron un poco infructuosos, ¿no? Ya que no obtenía apenas resultados. Salían algunos ruiditos, algunos con ruidos como de cadenas, jilgueros, pajaritos, pero nada que pudiera identificar como una verdadera psicofonía, ¿no? Y fue a raíz de un problema que tuvo un amigo mío, un amigo mío en casa, que estaba realmente asustado. Él me llamó, fui allí con la grabadora, simplemente para pedir o solicitar que si había alguien que se manifestase. Y fue allí donde empezaron realmente la psicofonía fuerte, ¿no? Fue cuando empezó esa conexión entre el más allá y un servidor. Lo que entiendo yo como realmente una puerta, ¿no? Es abrir una puerta, por supuesto, y bueno, y no volver a cerrarla. Es decir, seguir investigando, seguir preguntando, intentar saber qué es lo que es realmente más allá, de dónde provienen, qué es lo que realmente quieren, qué es lo que desean, y desde entonces... Y algún espectador que quiera iniciarse en psicofonías, ¿qué tiene que hacer? Siempre recomiendo, por supuesto... Aparte de informarse primero. Primero informarse. En segundo lugar, estudiar. Estudiar, lógicamente, entender el esoterismo, el mundo crutista, y por supuesto la parapsicología como algo muy serio y riguroso, siempre en plan de exploración, pero...